Hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues faltando un día para celebrar el Día del Padre, hoy les voy a reclamar un poema al papá. Este poema pues va dedicado para aquellas personas que ya no tienen papá, por supuesto que han muerto, con esta pandemia también fallece un montón de papás. Y también mandarle saludos, yo claro que tengo a mi papá todavía vivo, pero mandarle un saludito muy especial a mi papá, Hubert Valenzuela, Barrientos, que está pues en Apurima, Chiquibambilla, ¿no? Y también así mismo quiero mandar un saludo a Sonia Antezana y Pense, una persona que también quiero mucho, él es papá de mis hijos, y así mismo también quiero mandar otra personita que también quiero, a mi perrito de Altamar, y así mismo también quiero mandar saludos a mi amigo Miguel Rosales, y también mandar saludos a poetas, artistas en general, cantantes, músicos, cuñados, tíos, primos, que todos ellos sean papás. Y bueno, este poema dice así. Papá, en esta mañana, trenzada de tristezas, en estos vientos, doblados de melancolías, tras de ese árbol, se abrió el baúl de los recuerdos de algarrabías y murrias compartidas con mi padre, y hoy regué el huerto de mi pecho, el jardín de mi alma, con estos dos ríos que resbalaron por mis mejillas, hasta llegar, inundar mi corazón al recordarte papá. Y hoy no está en tus manos para darnos un abrazo, no está tu mirada para decirte lo mucho que te amo, no está esa voz tierna con la que me decías. Te amo, hija, pero hoy queda tu aliento impregnado en mi ser, inmortalizado en mi pensamiento, hasta un día encontrarnos. Y hoy, llejo ese consuelo al ver en el cielo, entre las nubes, tu rostro, sonriéndome, protegiéndome, padre mío, y decirte, feliz día papá, hoy en tu día. Feliz día papá. Papá, muchas gracias.